Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Good morning, sir. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala, hala! ¡Hay! ¡Loadadadín, dejemos! ¡Manpí! ¡Hala! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dépo! 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 ¡Hand up! No, 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 no. Let me go, I can't say, leave me. Leave me. Let me go. I can't say, leave me. Leave me. Leave me. Tell me. Come up. This is a lot of mics. I'm going to talk to you about this. Mariela. Elephant? Camp? You? Oh, my God. You? 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 I don't know. I don't know. ¡Gracias! 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 ¡Nii, peter. ¡Carrmaz ¡Gracias! ¡Me tienes razón. ¡Gracias! ¿Te reduce tu triピancias entre tiraos little varies? ¡Hay alguien en aceptamos DJ por otro l muerte. ¡Me quieroater changer! Ya, no te preocupes, señor. No te preocupes, ¿por qué? No te preocupes. El señor. Me llamo ¿verdad? En mi nombre? ¡Sardar! ¡Sardar! ¿Verdad? ¡Ahí! ¡Far! ¡Tú! ¡Gracias! 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 ¡Superman! ¡Amá! ¡Amá! ¡Babu! ¡Gracias, Cari! ¡Amá! ¡Any nutritional그램! Aar Impulat ¡Aarok, Amami! ¿Aariltas necesitas? ¡Ah! Of course, a lot of people have a pesar de esta tienda! ¡Ah! ¿Qué es así? Hér, bien, bien. ¿Tut será lo que hace que tu alguna vez practique mejor? ¡ahora, mal! No es esta%zada haría arroz de qui51. ¡Out there! Sí, agradecer las verses de tu caso. Solo estoy charrando la fot France, andeors que defense usted más que ha sole de hacer ce que ha enví reci過. Así cómo sale con todo la frustrated. ¿Puedo ir a la otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susperman! ¡Susperman! ¡Gracias! ¡H Alcohol! ¡C独 ¡Susperman! ¡Aa ammá ay, anayi gai rikki Maruti Maika mello sagam vata avandé! Vata? Maruti Maika mello? ¡Yes, Daddy! ¡Oh! Congratulations, my boy, congratulations! ¡Marí, Visham, ¿un de un du chapa lehdu? ¡Aa matrón asthi antas túntete, sir! ¡Mano paruvu prati shchhaan el barthumde! Ok, niis para karnu vay kani, atanye Filipins. ¡Ee ronjami rastun atlo ayeri tils, Daddy! ¡He is expected at any moment! ¡Yes, come in, please! ¡Rendi! ¡Meegurichche matlad kurttoum! ¡Intelom, miri och chayar! ¡Daddy! ¡Ee ne ammá ay, anayi gairo! ¡Pear Raja! ¡Ma daddy! Glad to meet you, Mr. Raja. Nice to see you, sir. Come on. Please be seated. Thank you. Mr. Raja, Vaisaloh unna vaadu premins koottum, pelijijes kovalanu koottum, kani pethavalam manu manu manchu manchi cheta aluchins kovali. Ok, nii manu karavali. Yevon tam. Ha ha ha. Baidi bai, mei mei utho maa status evutho ee paitik meeku telishe unndun denu kuunttam. Maa status ke thugga sammandhan kaovalanu koottom. Tappukadun kuunttam na? Sir. Please, accept. No, no, no. Meera amtaka baratumal akkhali. Meeku mei chelilo sukkhan entamukhiyo. Maa ku maa abai sukkhan koda entamukhiyo. All right. Meera manasara issaan antunar ganaka. Ok. Settil. Thank you sir. All right. Moortha niki ee documents kootishe unndun jastha. Ok. Thank you sir. Ok. Nei chelilu peni nenu maa ammai raavari. Baban. Sala baban. Adewu teta delama atla du tunnaru. Afan ee mokumpeetu ucceva yana vukkiriki. Nei nijesan indi? Inke nijer. Eee ayu sir. Eee ayu sir. Eee anta suv anta ni valli vuccinna ni 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 dhevulya aga namminandu kuu. Nere maa shashi cheseo. Me maatlewa naakke varatanga avutanle. Avutanlega avutanlela. Maaika malo nii vata yavargoo icceva yata? Aoun sir. Naa chelilu peni shatthu koosho. Naa vata evakke tappalhe. Etta vau yaa etta vau. Yavarto chepicchao? Nii tova sambahanumayana vata dalunni nata uakka mukkakko uudan chetta vata yaa. Nere maankegaadu kuu nao? Eee ayu sir. Nii uut sir naa ibbindir jubtea namusarangay kakke lees thar hu? Asal naa vata. Naa yish shuwe zareji uuskuktaar. Naa chelilu peni shatthu koondte ee vata alu gitara leke lees thar. Mostar. Lakshmi. Eee kata avullu edhe vay? Rama. Raa. Aeep hai namma. Raa, vabai raa? Raja. Maata. Piduvaar ekkida? Kattang thaluk document sista ee ganae rarata. O, o, dande oundu babay. Yippu ndi is tham? Aam. Yitko tish kail naanddi. Alakit. Tvarayya ramma nanddi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Meñan, Raiza! ¡ Mayo ya que yo baila, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Open your mouth. Ha, 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 ha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Take it easy, take it easy Miss Lee, get drinks Take it? This Maharaj Votamani is a hint at home Elagola, what are you doing? Aunty? We should be able to do it But we should be able to do it But we should be able to do it We should be able to do it What? Very simple Clap it easy هو C'mon 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como? ¿Como? ¿Como en la casa? Un pot de café ¿Para? No hay café ¿Como? ¿Como en la casa? 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 ¿Como enlazamos al consumed количеством? ¿Como en el hogar de mujeres? ¿Como enló? ¿Ameras el hogar de las mujeres? ¿Como en el hogar? ¿Como en la casa? ¡Era! No. Persona como este mundo, me ame a Trump al mundo. Tu sabes que tienes a la gente, tienes que pesadarte. No, Samar! Cienes que tomas. Be cheerful. ¿Las belleza? ¿Cuál es el problema? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Apártir mula! ¡Camin! ¡Dolín, raja! ¿Qué haces? Me haces aquí. ¡Oh, mi señor! ¡No me has escuchado! ¡Mas le he hecho! ... ... ¡Como darling! ¡Raja, darling! ¡Nan no premis tu nana ni! ¡Pune la premis tu nana ni! ¡Pune la premis tu nana ni! ¡Pleez! ¡Va que va a pasar! ¡Nan no te preocupes tu nana ni! ¡Nan no te preocupes tu nana ni! ¡Ceppu, Raja! ¡Misli! ¡Keyme talghek! ¡Nenokra pedda panime duccha! ¡Apaní te preocupes tu nana! ¡Ceppu, Raja! ¡Apaní te preocupes tu nana ni! ¡Nan no te preocupes tu, el sol no te preocupes tu! ¡Nan no te preocupes tu nana ni! ¡Nan amabas papas de aquí tajpe! ¡Ceppu, Raja! ¡Ceppu! ¡Nan no te preocupes tu nana ni! ¡Pleez! ¡Con cuesta! ¡Va que no te preocupes tu nana ni! ¡Otos mal! ¡Si esta! ¡Sanas! ¡Por que te preocupes tu nana! ¡Sas tú, de pronto! ¡Pleez! Hola, yo soy Miss Leni. No, 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 your voice should be misused? Look at him, his friend. Your dreams are as valuable as your man, nobody wrote it. Look at him. Roger, kiss me. Please. Miss Leni... I'm whoa, do not care of me. Still just want hard be here. Be true, still. Your future. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no. 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 No, no.